Buenas tardes, señoras y señores, siendo las catorce horas con un minuto del viernes cinco de julio del año dos mil veinticuatro, que constituye virtualmente el colegiado de la sala penal especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrado por los señores jueces supremos, Walter Cotrina Miñano, y Oscar Alarcón Montoya, para continuar con el juicio oral seguida contra el señor Marco Fernando Cerna como presunto autor del delito contra la administración pública en la mojalía del cohecho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y cinco del Código Penal en Agrario del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo a la dirección del debate, en quien nos habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes a fin de que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones. Señor fiscal, por favor. Buenas tardes, señores magistrados, y los demás efectos procesales, Jesús Prado León, adjunto en la primera fiscalía suprema transitoria y especializada en corrupción de funcionarios, con los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No, a usted, señor fiscal, sí. Señor procurador, por favor. Señor presidente, señores magistrados supremos, señor fiscal supremo, señores abogados, por la Procuraduría Pública y especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro CAI cuarenta y cero cuatro y demás datos que ya obran en algo. Muchas gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Marco Fernando Cerna Basán. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales y demás sujetos procesales, por la defensa del señor Marco Fernando Cerna Basán, Abraham Ávila Tribeli, con registro del Colegio de Abogados de Lima sesenta y un mil setenta y nueve, y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Bien. señor Daniel Cerna. Sí, señor presidente, señores jueces supremos, señor fiscal supremo, buenos días, buenas tardes. Daniel Cerna Basán, en ciencia conjunta del señor Marco Fernando Cerna Basán. Gracias. No tiene por qué. Vimos a la señora abogada de la defensa pública. Sí, señor presidente supremo, mi nombre es Aurora Mercedes Montenegro Piero, defensoría pública, con registro del Colegio de Abogados de Lima veintisiete cuatro nueve uno, con casilla electrónica SINOE cincuenta y siete uno dos uno, domicilio procesal en Quirón Carabaya ocho tres uno, quinto piso, oficina quinientos uno, con número de contacto nueve cuatro cinco catorce cuarenta y siete sesenta, y con correo electrónico a montenegropierry arroba gmail, como defensa necesaria para esta audiencia. Gracias. Muchas gracias. Por favor, se le consulta al especialista de causa, si hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenas tardes. Señor director de debates, para informar usted el ingreso del incidente veintiuno dos mil diecinueve guión diecisiete, mediante el cual la sala penal permanente ha resuelto declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del señor Marco Fernando Serna Banzal, y confirmaron el auto contenido en la resolución número siete, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró infundada la excepción de procedencia de acción. Bien, entonces, sí, termina, por favor. En el proceso seguido en su contra por el delito de cohecho pasivo específico en el agravio del estado. Es todo, señor. Con conocimiento de esa información de cada uno de los señores que son sujetos procesales, por favor, ya. Sí, señor. Bien, entonces, el estado del proceso es la autodefensa del señor Marco Fernando Serna Banzal, conforme a lo dispuesto en el artículo trecientos noventa y uno del código procesal penal. ¿Aproximadamente qué tiempo va a usar el señor Serna Banzal? Estimo, señor presidente, veinte a veinticinco minutos. Ya, señor Serna. Está en el uso de la palabra, por favor. Señor presidente, no sé si me permite compartir pantalla. Sí, comparto pantalla. Por favor, Mónica Ríos, ayúdanos con ese tema. Señor. Ahí se visualiza, señor presidente, disculpe. Sí se visualiza, señor Serna. Ya, muy amable. Señores jueces supremos, veintiún conversaciones telefónicas, los interlocutores Serna e Inostrosa no sabían que eran grabados. Lo más importante, estas comunicaciones han sido transcritas y escuchadas en este juicio. Fueron veintiún audios escuchados en juicio y veintiún actas de transcripción de audios leídas en el juicio oral. De ese total de comunicaciones que han sido actuadas, repito, en el juicio oral, cinco comunicaciones telefónicas se producen antes del almuerzo del veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho. Temporalmente nos ubicamos. La imputación del ministerio público es que en esa fecha, veintiocho de marzo, yo sostuve un almuerzo con el señor Inostrosa, pero quiero contextualizar que antes de ese almuerzo o contemporáneamente a él, sostuve en ese periodo de enero a marzo cinco comunicaciones telefónicas con el señor Inostrosa. Agradezco a la vida, señores jueces supremos, que todas, todas mis comunicaciones hayan sido grabadas. Lo agradezco porque ellas constituyen el principal medio que prueba mi inocencia, si acaso se trata de probar mi inocencia. Como los interlocutores Cerna e Inostrosa no sabían que eran grabados, las expresiones de cada uno de ellos reflejan la espontaneidad de sus dichos. Si la imputación es que la Fiscalía dice que Ríos dijo que Inostrosa le dijo que Cerna le pedía que éste me haga docente del profa de la MAC y que además en el futuro me haga juez supremo, para ser más explícito señores jueces supremos, gracias a Dios que repito todas mis conversaciones han sido grabadas porque cuando hablo espontáneamente con el señor Inostrosa nunca se trata de la MAC o de la designación o nombramiento de jueces supremos. No solo no se hace esa mención, sino que para ser más explícito no existe una solicitud del hablante Cerna para que Inostrosa lo haga docente del profa de la MAC o en el futuro lo nombren o deciden juez supremo titular o provisional. Quiero ser más concreto aún, en las comunicaciones que preceden o que son contemporáneas al almuerzo del 28 de marzo, los hablantes espontáneos Cerna e Inostrosa no dicen que esta reunión es para tratar sobre la MAC o ser juez supremo. En el proceso he sido uniforme en decir que se trató de un almuerzo que es naturalmente una reunión social, o sea, una reunión distendida, coloquial entre dos personas que si bien no son amigas, sí tienen en común que son magistrados. Reunión distendida que en ese contexto de enero a marzo del 2018 es sostenido con diversos magistrados de diversas instancias. Como la Fiscalía propicia este proceso basado en la declaración referencial de un sujeto que ha expresado que a él le dijeron que yo pedí que me hagan docente de la MAC o juez supremo, me permito señalar que esas expresiones son narraciones elaboradas con finalidades específicas de beneficiarse procesalmente. Quiero abordar este aspecto señalando que la realidad normalmente vivida nos indica que los dichos de las personas pueden ser dichos espontáneos o pueden ser dichos elaborados. El dicho de Ríos es una expresión espontánea cuando al referirse a mí en la conversación telefónica que sostiene con minostrosa sucedía el 27 de marzo del 2018 oralizada en juicio dice de mí no me gusta marco serlo, no me gusta ese pata. Estos dichos probados en el juicio así han sido escuchados y así han sido oralizados en audiencia. Reflejan por su propia naturaleza y características lo que el sujeto hablante piensa o siente espontáneamente. Así, repito, cuando Ríos dice de mí no me gusta marco serlo, no me gusta ese pata, refleja lo que espontáneamente él piensa de mí. Esta clase de expresiones son absolutamente diferentes cuando el dicho de Ríos es elaborado. Yo, para hablar ante ustedes, señores jueces supremos, he elaborado un discurso con una finalidad específica, ser escuchado y ser entendido. Cuando Ríos concurre a este juicio a declarar en investigación y en el juicio, elabora un discurso, construye interesadamente, construye interesadamente un discurso con objetivos determinados para beneficiarse procesalmente. Pienso que él es conducido para que diga una u otra cosa, una u otra barbaridad. Su condición procesal explica su comportamiento en muchos casos, no solamente en niña. Pero el dicho elaborado de Ríos es lo que ustedes con suficiente solvencia conocen. Es un dicho referencial, es una declaración testifical referencial. Recordemos el artículo 166, numeral 2 del código procesal penal. Él dice, Ríos dice, que Inostrosa le dijo, que yo le dije que quería ser docente del profe. Siendo una testifical referencial, acudimos a la fuente. En este juicio, hemos acudido a la fuente. A la fuente que él dice que le dijo que yo le dije. La fuente es el señor Inostrosa, que en la investigación y en el juicio, negó que yo haya realizado esos pedidos. Veamos así lo que la fuente de Ríos, el señor Inostrosa, dijo en este juicio. Fíjense, señores jueces supremos, recordemos, novena sesión del veintiuno de marzo, en ese minuto dos, perdón, en la hora dos, minuto veintiocho, segundo siete, le preguntan al señor Inostrosa en el juicio, ¿nos puede indicar si en alguna ocasión el señor Cerna le ha solicitado su apoyo para que sea designado en un futuro como juez supremo? La respuesta de la fuente del señor Ríos, el señor Inostrosa, dijo, es absurda. En esa misma sesión, en la hora dos, minuto treinta y uno, le preguntan al señor Inostrosa, ¿en algún momento usted ha recibido alguna solicitud del señor Cerna para que sea contratado como docente en la MAJ? El señor Inostrosa contesta, reitero, a mí el señor Cerna no me ha pedido absolutamente nada, si están diciendo eso es una falsedad y habría alguna intención de perjudicarlo. A mí él nunca me ha pedido nada, en honor a la verdad, porque nada me cuesta decir si me pidió y no le hice caso, o si me pidió y no pude, no me pidió. Bien, ahora quisiera, señores jueces supremos, abordar la imputación específica que la fiscalía me atribuye, pedir ser profesor de profa de la academia en el año dos mil dieciocho. En el juicio, probado en el juicio, recordemos, se trató de los dos cursos que se tiene en la pantalla, en la diapositiva, se aprecian ahí los dos cursos que dicté ese año. Este es el acto corruptor propiamente que me atribuye la fiscalía, se trataron de dos cursos, la orden de servicio seis noventa y dos, oralizada en este juicio, sobre el curso precedentes vinculantes en materia penal, y la orden de servicio cuatrocientos cincuenta, dictado en la ciudad de Huanco, el taller del profa impacto de la decisión judicial y actuación judicial. Lo que quiero señalar, señores jueces supremos, que quiero detenerme solamente en la orden de servicio seiscientos noventa y dos, para no ser abundante o redundante. Esta orden de servicio la tienen ustedes en su pantalla, orden de servicio seis noventa y dos dos mil dieciocho, del curso precedentes vinculantes en materia penal. Esta es la orden de servicio, repito, del curso dictado, específicamente en la localidad de Cañete. Sucede, señores jueces supremos, que en este juicio ha sido demostrado, a través de la prueba documental que ha sido por realizar en juicio, que este mismo curso de precedentes vinculantes en materia penal, los dicté sucesivamente en los años dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Véase en el siguiente cuadro. Tenemos en la pantalla este informe tres veintiuno emitido por la Academia de la Magistratura, documental que ha sido oralizada en juicio, y pueden ustedes, señores jueces supremos, apreciar. Con la coloración en verde, destaco ahí, este curso de precedentes vinculantes en materia penal que dicté en el dos mil dieciocho, de modo sucesivo y continuo, lo dicté en el año dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. En el año dos mil quince, lo dicté en dos oportunidades. Ahí en verde ustedes tienen las órdenes de servicio que han sido oralizadas en este juicio. En el año dos mil dieciséis, ese mismo curso de precedentes en materia penal, lo dicté en una oportunidad. Tienen ustedes ahí la orden de servicio también oralizada en juicio sobre este curso de precedentes. Y finalmente, en el año dos mil diecisiete, este curso de precedentes vinculantes lo dicté en dos ocasiones. Tienen ustedes ahí las órdenes de servicio que sustentan cómo en el año dos mil diecisiete dicté esos cursos. Se aprecia así que desde la prueba documental, desde la prueba documental, que el curso precedentes lo dicté en sucesión de continuidad desde el año dos mil quince. Esto explica desde una perspectiva por qué el personal de la academia me convoca a dictarlo en el dos mil dieciocho. Esto desde la perspectiva de la prueba documental. Ahora quisiera referirme, señores jueces supremos, a las testificales que han sido actuadas en juicio, que explican cómo y por qué fui contratado para dictar ese curso de precedentes vinculantes en materia penal. Empecemos por el comienzo. La funcionaria del nivel inferior que me propuso para dictar ese curso. Se trata de la profesional Rosa Sánchez Obregón. Es una profesional que pertenece al programa de actualización y perfeccionamiento. La señora Rosa Sánchez Obregón trabaja en este, o trabajaba en esa época, en el año dos mil dieciocho, en el programa de actualización y perfeccionamiento, en cuyo ámbito se dictó este curso de precedentes vinculantes en la localidad de Cañete. La señora Sánchez Obregón concurrió al juicio. Novena sesión, veintiuno de marzo. Le preguntan, en el minuto dieciocho, segundo cincuenta y tres, para la contratación del señor Cerna, ¿alguien le dio indicaciones que se debía contratar a esta persona como docente de la MAJ? Ninguna, nadie, nadie me dio ninguna indicación. En el minuto diecinueve, segundo veintisiete, le preguntan, en este caso, ¿cómo ha sido el doctor en la sede de Cañete? La señora Sánchez Obregón responde, no era mi primera opción también el doctor Cerna. Desde la perspectiva de la declaración testifical de la señora Sánchez Obregón en el juicio, adviértase señores jueces supremos que cuando la señora Sánchez Obregón busca a un profesional que dicte ese curso de precedentes en la localidad de Cañete, yo no fui su primera opción. En juicio ha sido muy explícita ella en decir, y ahora lo recuerdo con la diapositiva que tenemos en la pantalla, que ella buscó otra opción antes de buscarme o de proponerme para que yo dicte ese curso. Más adelante, en la misma sesión, en la siguiente diapositiva, en el minuto diecinueve, segundo cuarenta y siete, se le pregunta a la señora en el juicio, a la señora Sánchez Obregón, ¿algún miembro del consejo directivo de la academia le dio alguna indicación para que se contrate al señor Cerna? No, ninguna. En el minuto veinte, segundo cincuenta y seis, le preguntan a la señora Sánchez Obregón, a la señora Sánchez Obregón, el señor Inostrosa, ¿incluyó en usted para que se contrate al señor Cerna como docente en la academia de la magistratura? No, ni lo conozco al doctor. Bien, eso es lo que la señora Sánchez Obregón dijo en el juicio. Ahora veamos lo que la misma señora Sánchez Obregón contestó, ya no en el juicio, sino en la investigación. Permítame, señor presidente, leer textualmente lo que en la investigación la señora Sánchez contestó. En la pregunta once, en la investigación le preguntaron sobre los criterios que ella adoptó para que me proponga a fin de dictar el curso de precedentes en materia penal. ¿Cuál fue la respuesta de la señora Sánchez Obregón en la investigación? Tienen ustedes en la pantalla su respuesta. Su disponibilidad, que es especialista en la materia, que tiene años en experiencia dictando en la academia de la magistratura y que, por lo tanto, maneja la plataforma de aula virtual de la academia de magistratura y porque anteriormente dictó ese curso de precedentes. En la pregunta doce, en la investigación, a la señora Sánchez Obregón le preguntan, estando su respuesta anterior, precise si usted solicitó y o dieron indicaciones por parte de la subdirección académica, del programa de actualización y perfeccionamiento y o la dirección académica de la academia de la magistratura, para proponer como docente al doctor Marco Serna Bazán. La señora Sánchez Obregón fue bien explícita en su respuesta cuando contestó, no solicité ni me dieron indicaciones para la propuesta del doctor Marco Serna, ya que el nombre del docente se encontraba en la base de datos de la academia de la magistratura. Rosa Sánchez Obregón, señores jueces supremos, repito, pertenece o pertenecía en esa época al programa de actualización y perfeccionamiento. Ella, jerárquicamente, en el ámbito administrativo y académico de la academia de la magistratura, dependía de la doctora Teresa Valverde. Teresa Valverde. La doctora Teresa Valverde es la subdirectora del programa o era la subdirectora del programa de actualización y perfeccionamiento de la academia de la magistratura. Recordemos, ustedes tienen ahí en la pantalla, señores jueces supremos, la señora Valverde, la doctora Valverde, concurrió al juicio. En la octava sesión del catorce de marzo de este año, en el minuto, en la hora dos, minuto uno, segundo treinta y ocho, le preguntan a la doctora Valverde, ¿usted ha recibido alguna solicitud de algún funcionario de la academia a efecto de que se contrate al señor Serna como docente? Su respuesta fue no. En el minuto, en la hora dos, minuto uno, en la audiencia pública, le preguntan, específicamente, ¿ha recibido alguna solicitud del señor Inostrosa? La doctora Valverde dijo que no. Esto dijo en juicio la doctora Valverde. ¿Qué es lo que la doctora Valverde dijo en la investigación? Ustedes tienen en la pantalla, señores jueces supremos, las preguntas y las respuestas que son más relevantes para el asunto aquí controvertido respecto de los hechos que nos convocan a este juicio. Le preguntaron en la investigación a la doctora Valverde, ¿cuáles fueron los criterios que adoptó para proponer ante la dirección académica la contratación del señor Serna como docente del curso precedentes en materia penal? La doctora Valverde contestó. Verifiqué que el doctor Marco Fernando Serna Bazán cumpla con el perfil establecido en el reglamento del régimen de estudios de la academia de la magistración. Una pregunta, señor Serna. Estos, esas declaraciones que se han prestado en la investigación preparatoria, ¿se han realizado en el juicio oral? Hemos tenido presente a la señora Valverde, hemos tenido presente anteriormente a la señora Rosa Sánchez y entonces, ¿esa es la información que se ha discutido, se ha contradicho acá? ¿O es que en algún momento se utilizaron también las declaraciones previas para que las partes tengan la posibilidad de controlar la información que hay ahí? Sí, señor presidente. Sí, entonces tiene que basarse en lo que ha pasado en el juicio oral, usted lo sabe. Sí, correcto. Por eso es que en prioridad estoy indicando lo que en juicio declararon cada uno de ellos. Tampoco puede usted mostrar algo de la investigación preparatoria que en el juicio oral no ha sido discutido. Si es que está citando usted párrafos exactos de una declaración de investigación preparatoria que podría ser que no sea exactamente lo que la señora dijo en el juicio, pero seguro ustedes le han hecho esas preguntas y entonces, por lo tanto, bases en lo que ha dicho en el juicio oral, salvo que, repito, se haya discutido ese documento en el juicio. Correcto, señor presidente. Entonces me limito a lo que los testigos dijeron en juicio. Claro, supongo que tiene relación con lo que, con la información que hay en investigación preparatoria, ¿no? Doctor Ávila, ¿tiene algo que decir? No, señor magistrado. Bien, gracias. Prosiga, señor Cerna, por favor. Sí, correcto. Entonces, regreso, regreso, por favor, a la declaración en juicio de la señora Valverde en la diapositiva anterior. Para nuevamente ubicarme en el contexto, me voy a limitar acatando la disposición de profesionalmente adecuada que usted indica, señor presidente. En la pantalla nuevamente lo que dijo la doctora Valverde respecto de mi contratación para dictar el curso de presentes vinculantes en materia penal. Entonces, específicamente fue interrogada si en mi contratación intervino algún tercero y específicamente si intervino el señor Inostrosa. En el minuto y la hora indicada que está ahí en la pantalla, yo recuerdo y pongo a, digamos, a consideración de este tribunal, lo que textualmente contestó la doctora Valverde respecto de mi contratación. Particularmente destacando, por ser lo más relevante para el objeto de esta imputación, lo que ella contestó. Sí, intervino algún tercero y específicamente el señor Inostrosa en mi contratación como docente de la Academia de la Magistratura. Bien, pero sobre la señora Rosa Sánchez y sobre jerárquicamente, administrativamente y académicamente la doctora Teresa Valverde, que se encuentra el director general de la Academia de la Magistratura. Bajemos. El doctor Ernesto Lechuga Pino, director general de la Academia de la Magistratura, en la novena sesión del veintiuno de marzo, en la hora uno, minuto cuarenta y seis, segundo veinte, se le preguntó en alguna ocasión, alguien le solicitó que el señor Cerna sea contratado como docente de la Academia. El doctor Ernesto Lechuga contestó, nunca, nunca se me solicitó ni sugirió. En el minuto uno, perdón, en la hora uno, minuto cuarenta y seis, el doctor Ernesto Lechuga Pino, en la novena sesión, fue interrogado si el señor Inostrosa le sugirió que el señor Cerna sea contratado como docente en la Academia de la Magistratura y él fue enfático en contestar que eso no ha sucedido así. Bien, bajemos por favor a la siguiente diapositiva. Sí, 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 eso ya, ya, ya le di lectura a lo que contestó. Específicamente le preguntan algún, algún miembro, más adelante en el minuto, en la hora uno, minuto cuarenta y seis, perdón, el doctor Lechuga en el juicio se le preguntó, algún miembro del consejo directivo le ordenó que el señor Cerna sea contratado como docente en la AMAG, contestó no en ningún momento. En la hora uno, minuto cuarenta y siete, le preguntan al doctor Ernesto Lechuga, algún funcionario de la AMAG le sugirió que el señor Cerna sea contratado como docente en la Academia, no me sugirió. Bien, bajemos al siguiente. Bien, esos son los hechos principales que quería destacar, señores jueces supremos, en relación a mi contratación. No me voy a detener por aspectos que creo procesalmente han sido adecuadamente ya rebatidos y no lo considero necesario porque no quiero ser redundante. Por ejemplo, uno, referirme a si que en el año dos mil diecisiete haya dictado más de tres cursos, me dio la condición de una situación de privilegio porque la norma o el acuerdo del consejo directivo de años atrás establecía que no se podían dictar más de tres cursos, porque creo que eso ya ha sido debidamente esclarecido en el juzgamiento oral con las declaraciones tesificales, por ejemplo, del doctor Ernesto Lechuga Pino, quien ha señalado ya claramente que esa era una política institucional, no era un marco normativo al cual se encontraba supeditado la Academia de la Magistratura. Por lo demás, en el año en el que más dicté cursos en la Academia de la Magistratura fue en el año dos mil quince y no precisamente en el año dos mil dieciocho, que es el objeto de la imputación, porque en el año dos mil dieciocho solamente dicté dos cursos en la Academia de la Magistratura. En todo caso, sí, quiero detenerme en aquel relato de la fiscalía durante este juicio oral que ha sido enfático o digamos bastante reiterativo e indicar que el hecho que la doctora Palomino haya sido o sea parte de la relación de abogados aptos es una situación que creo ha sido debidamente atendida con la disposición fiscal número ocho del veintiocho de febrero del año dos mil veinte. Esa disposición fiscal que ha sido objeto de la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios y que ha sido revisada por la Fiscalía de la Nación es enfática en señalar que la señora Evita Sánchez Palomino sí contaba con los requisitos de ley para ser designada como juez supernumeraria del nivel de paz letrada. Señores jueces supremos, debo reconocer expresa y públicamente que la forma y modo del trato sostenido con el ex juez Inostrosa sobre una convocatoria abierta para inscripción de abogados aptos para ser supernumerarios es una conducta absolutamente inapropiada. Por eso creo, por demás, razonable y proporcional haber sido sancionado en sede disciplinaria por ese hecho. En lo concreto, a más de tres años de suspensión en el cargo. Pero eso, señores jueces supremos, no torna mi conducta en un comportamiento delictuoso. Desde que nunca solicité nada, estas manifestaciones francas y abiertas que ahora expreso, creo con suficiencia, están debidamente sostenidas en los medios probatorios introducidos y actuados en este juicio. Agradezco su atención, señor presidente. Agradezco su atención, señores jueces supremos. No tiene por qué, señor Cerro. Doctor Cotrino, ¿quiere hacer alguna pregunta? Si me lo permite, y en segundo término, también si es que lo considera así el procesado, porque obviamente ya declaró, tiene derecho a borrar silencio o también tiene derecho a no responder las preguntas. O a lo mejor también si considera bien previa consulta con su abogado, podría usted responder algunas preguntas aclaratorias, señor Cerro. Sí, por supuesto, a su disposición, señor presidente. Muy bien. Usted ha informado que antes de los, la última contratación del 2018, ya había tenido una relación como docente, inclusive desde el 2014, si mal no recuerdo, 2015, 2016, 2017, con la Academia de la Magistratura. ¿Bajo qué mecanismo se accedió o se accede a ser docente de la Academia? En el caso suyo. Fíjese, en la investigación está la documentada. No puedo basarme en ella porque no ha sido introducida este juicio. Pero lo que tengo que contestarle puntualmente es lo siguiente. En el año 2013, en el año 2013, información que obre la Academia de la Magistratura, la Academia convocó a un curso destinado para aquellos que pretendían ser docentes de la Academia de la Magistratura. Este curso era un curso denominado por competencias para la docencia. Era organizado por la Academia en convenio con la, este, una universidad privada, reconocida por la, por la SUNEDU, la Universidad Privada, ESAN, perdón, perdón, este señor juez supremo. La Universidad de ESAN. Era un convenio de la Academia con la Universidad ESAN. Curso de competencias para docentes. Ese fue el curso que yo en el año 2013 llevé en la Academia de la Magistratura, organizado por la Academia de la Magistratura. Y en mérito a la certificación obtenida al cabo de un año que duró ese curso, ese, esa documental otorgada, repito, por la Academia y por la Universidad ESAN, me permitió presentar mis documentales a la Academia de la Magistratura y entiendo que en mérito a ello fui considerado a partir del año 2014 como docente o digamos ser parte del staff o ser parte del listado de profesores de la Academia de la Magistratura. Ese fue el modo abierta y honestamente se lo digo, obra ese documento en la investigación, ese documento que me habilita, perdón, el curso que apruebo, perdón, para este doce, curso de doce, curso por competencias para la doce. Ahora, este, usted tiene que hacer este pedido, solicitud de gestiones ante la Academia para que lo contraten por semestre o por cada año. No, señor juez supremo, estando yo, entiendo, ya formando parte del staff desde el año 2014, en mérito a esa documental que presenté del curso llevado en ESAN y la Academia de la Magistratura, yo ya formaba parte, digamos, del catálogo, del bloque, del staff que tiene la Academia de la Magistratura desde ese año 2014 y era continuamente yo, de acuerdo con las órdenes de servicio que he presentado, era convocado para dictar uno u otro curso. O sea, la iniciativa para contratarlo luego de esa forma de ingreso era de la Academia, es decir, usted no iba a la Academia, no hablaba con los directivos, no hablaba con los funcionarios encargados de la, de las órdenes de servicio, usted o ellos tomaban la iniciativa de convocarlo a usted. Lo mismo que ocurrió en el 2018, señor juez supremo, que la señora Rosa Sánchez Obregón se comunica conmigo para proponerme si tenía disponibilidad para dictar el curso de precedentes vinculantes, él era el mismo procedimiento que siempre aconteció desde el año 2014 que fui, empecé a dictar cursos en la Academia. Por eso le pregunto, es decir, usted no hacía ninguna gestión, no tomaba iniciativa de ir a entrevistarse con ellos, eran los, entonces eran los funcionarios de la Academia quienes lo convocaban. Así es, señor juez supremo, ellos se comunicaban conmigo telefónicamente, indagaban sobre todo la diferencia del tiempo. En el 2014, 2015, este, 2014, 15, 16, 17, vemos que ha tenido numerosos cursos, ¿no es cierto? Sí, señor juez. Pero el 2018, en el primer semestre, no fue convocado usted. ¿Puede explicarnos las razones? Porque a usted justo lo convocan a raíz de que entra en conversación telefónica con este señor inostroso. Por eso es que la Fiscalía ha formulado su acusación sobre la base, pues, de esa conversación que se produjo en marzo, ¿no? Y luego de ello se produjo las contrataciones. Porque en ese primer semestre usted no ha tenido contrataciones. En el 2015. ¿A qué se debe eso? Sí, no sé si me permite compartir pantalla, señor juez supremo, la orden de servicio 450 y la orden de servicio 692. A ver, por favor. Para que vea usted la fecha. Enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo creo que no tiene. Mayo, sí. En el primer semestre, primer semestre en mayo. Desde mayo arrancaron los otros dos cursos. No tiene más, ¿no? Pero antes de mayo también habían cursos en la academia, ¿no? Entiendo que sí, señor juez supremo. Yo específicamente desconozco, pero cuando fui convocado, cuando fui convocado, evidentemente, en mayo es que se edite el curso, se da la orden de servicio, pero las convocatorias son anteriores. Entiendo que la comunicación de la señora Rosa Sánchez Obregón debe haber sido febrero, marzo, ¿no? No tengo acá la precisión cuando me convoca para ver si tengo la disponibilidad. Fíjese. A ver, a ver, perdón, perdón. O sea, ¿a usted cuándo lo convocan para hacer ese curso? ¿Por qué ese curso se edictó en mayo? ¿La orden de servicio con qué fecha está? Ya, a ver. Ahí en la pantalla. La 692. La 692, perdón. Un segundito para compartir la orden de servicio 450. La 450. Un segundo. Ya. Esta orden de servicio 450 es el taller que dictó en la ciudad de Huánuco. Esto tiene fecha 24 de mayo del año 2018. Esto constituye la orden de servicio, que es un momento ya posterior a la propuesta, o sea, al llamado que me hace la señora Rosa Sánchez Obregón. ¿Cuándo le hacen la propuesta? ¿En qué fecha? Debería haber sido aproximadamente en el mes de marzo, abril, para ver si hay disponibilidad de dictar el curso y de ir a la localidad de Huánuco. Porque de lo que se trata cuando se dicta cursos que son fuera de la sede, en este caso, en la ciudad de Huánuco, hay que hacer dos sesiones presenciales, dos sábados. Sí, 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 no, eso está claro. Lo que sucede es que justo esa fecha de la convocatoria, marzo-abril, de alguna manera coincidiría, ¿no?, con esa reunión que usted tuvo con el señor Inostrosa, ¿no?, en un restaurante en el Sheraton. Y ahí surge, pues, la imputación, la acusación fiscal, ¿no?, por el delito en materia de juzgamiento. Si me permite, señor juez supremo, más allá de la orden de servicio, de la prueba documental, más allá del dicho del señor Ríos, han concurrido los funcionarios de la Academia de la Magistratura, la señora Rosa Sánchez Obregón, el señor César Rodríguez Gay, la señora Teresa Valverde, la señora Yasmín Nin, el señor Ernesto Lechuga Pino, ya han explicado durante este juicio por qué y cómo se me convoca para dictar los cursos en el 2018. No por indicación expresa, sino por qué se ponen de acuerdo, como he señalado en mi intervención, porque yo venía dictando el curso, porque tenía experiencia, alguna experiencia en la materia que se dictaba, porque ya era parte del listado de profesores de la Academia de la Magistratura. Muy bien, muy bien, he recogido su información, he tomado nota para luego examinar todos los elementos que ha hecho referentes. ¿Ya? Gracias, presidente, de mi parte. Gracias, señor procesado. Gracias. Doctor Alarcón, ¿alguna pregunta? Por la parte de ninguna, presidente, gracias. Bien, solo a propósito de la información que acaba de indicar el señor Cerna, que llevó un curso el año 2013, AMAC y ESAN, para capacitarse, para enseñar, ¿hay un documento o testimonio, usted lo ha dicho en el juicio oral y por lo tanto ha sido contradicho? No, por eso no me referí explícitamente a él, porque no ha sido incorporado a juicio, solamente obre la investigación. Bueno, muchas gracias. Sí, señor Prado, señor fiscal, ¿digo usted? Sí, señor presidente, señores magistrados, con el mayor respeto solicitaría hacer una aclaración, si usted se lo permite, no a la alegación que hizo el señor Cerna, sino a la... Señor Prado, en este momento ya estamos en la última palabra, ya. Solo ha habido preguntas de... Sí, entiendo. No, es que no puede... Señor Prado, ya terminó el tema aprobatorio. Permite, por lo menos, me permite oírme, así me desestime, por favor. Sí, pero es que no podemos desnaturalizar el tema del juicio oral y las etapas y los contenidos de cada momento, señor Prado. No podemos hacerlo. Perdón usted, entonces, porque... Porque si no, vamos a tener, usted interviene, hace una aclaración, que el señor Ávila también va a tener que intervenir, de repente el procurador, y entonces vamos a generar una incidencia. Y bueno, ¿no podrían estar de acuerdo con eso? No, presidente, estamos en la última palabra, con el cierre de todos los debates. Bien, señor Alarcón. Bien, conforme. Bien, entonces, ya hemos concluido este juicio oral, ya hemos escuchado la última palabra del señor Cernabazán, entonces vamos a dar a conocer el resumen del fallo el jueves 11 de julio a las 14 horas. Jueves 11 de julio a las 14 horas. Como saben bien, la regla dice que se va a leer con los que estén presentes. Señora Avila, ¿y usted? Perdón, señor presidente, no sé si me permite remitir a su sala mi intervención, diapositiva y el texto de lo que he resumido, por favor. Sí, claro, puede enviarlo a la especialista de audiencia, por favor, ya. Gracias. Entonces, repito, jueves 11 de julio a las 14 horas, escucharán ustedes el resumen del fallo con las personas que estén presentes, como lo establece el Código Poder de San Penal. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.